No olvides dar like al vídeo y suscribirte. El Mundial de Fútbol de Qatar 2022 se celebra del 21 de noviembre al 18 de diciembre del 2022. Conozcamos los 32 países participantes con sus banderas. Qatar Ecuador Senegal Países Bajos Inglaterra Irán Estados Unidos Gales Argentina Arabia Saudita México Polonia Francia Dinamarca Túnez España Alemania Japón Japón Bélgica Canadá Marruecos Proacia Proacia Brasil Serbia Suiza Camerún Portugal 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 Gana Uruguay República Txecca Australia Australia Costa Rica 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 Costa Rica